Hola que tal, bienvenidos al canal, el día de hoy estamos caminando por el malecón de Mazatlán y encontramos que a lo largo de todo el malecón ya se encuentran los famosos monigotes ya que se encuentra próxima esta edición del carnaval de Mazatlán 2024 seguimos caminando y nos dirigimos hacia Valentinos donde se encuentran las letras de Mazatlán y aprovechamos también para bajar ya que hay marea baja y nos gusta observar algunas de las especies que se encuentran en esa zona aquí encontramos otro monigote, este es llamado guardián de la noche esta zona es bastante concurrida, aquí puedes tomarte una bonita foto en las letras de Mazatlán con el fondo de un bello atardecer aquí en la zona intermarial encontramos algunos pecesillos por ahí ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay otro morigote es un arlequil! Gracias por ver el video.